¡Guau! ¡Guau! ¿Pero sabes una cosa, mi amor? ¿Qué? Ya no puedes estar sin tu... O sea, te extrañé mucho. Ah, yo también te extrañé mucho. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Esa del flor te gustó? Me encantó. Pues es típica de Japón, eh, mi amor. Ay, gracias. Al fin llegaste, flaquita. Al fin, al fin, al fin. Ya te estaba esperando para 100 mil años, aunque fue un día. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Pues tengo que, por la tontería de haberte acostado con Gina, déjame decirte, digo que... Que vas a ser papá. ¿Vas a tener un hijo? Gina quedó embarazada y va a tener un hijo. No puede ser, Fernanda. Con eso no juegues, por favor. Pruébalo tú. No, 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 espera, 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 Fer, por favor, espera. ¿Qué, qué es esto? No, no, no. No sé, ya, Diego, por favor. Tú tienes que estar con tu hijo, ¿no? Vas a ser papá y un hijo cambia todo. Pero no puede ser, Fer, no puede ser. No importa, ya, tranquilo. No pasa nada, ya. Y ya, gracias por la rosa, ¿sí? No, no, espera, Fer, espera, espera, por favor, te amo, te amo, te amo, te amo, Fer, te amo. Ay, doña, no sabes las cosas que tengo que contarte. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no.